hola buenas y nada esto también quieres aprender el tema del diseño 3d que sobre usar que programas usar que puedo que digamos que software hay en internet gratuito que puedes usar pues nada si también estás interesado en esto en saber qué software gratuito puede usar para adentrarte en el mundillo de digamos del modelado y el diseño 3d porque hasta el final de este vídeo porque te voy a decir los siete programas que para mí son más importantes y sobre todo gratuitos que puedes usar para digamos empezar en el mundillo del modelado y el diseño 3d así que nada dicho esto pues dentro vídeo y antes de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribiros no estáis activa la campanita y recordar que la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podéis seguir seguir en ellas además seguir ministra aunque es a robador q y uniros a mi grupo público de tele ya sabéis todo la descripción de este vídeo además la descripción de este vídeo también voy a dejar todos los links y enlaces que de los software que voy a nombrar así que nada dicho esto pues pasamos a nombrar estos programas gratuitos de diseño y modelado 3d y también decir que esta lista digamos no está ordenada de mejora peor ni nada por el estilo simplemente es una lista de los siete mejores programas gratuitos que para mí pues hay en digamos en internet que podemos digamos tanto instalar en nuestro ordenador como usar digamos vía web porque la mayoría de estos que voy a decir la gran ventaja es que eso es que es eso que no hace falta digamos instalar nada y que lo podemos usar digamos mediante nuestro navegador por lo que lo podemos usar en nuestra por ejemplo nuestra tablet o nuestro ipad y el número uno encontramos fusión 360 el archiconocido programa de diseño y modelado 3d que muchos dirán que es de pago pero no digamos fusión 360 digamos tiene sí una versión que es de pago y otra versión que es digamos de uso personal y o educativa yo siempre recomiendo que usted es la digamos la versión personal ya que los puede registrar perfectamente la es la licencia dura un año y esta licencia es digamos ampliable cada año simplemente tenéis que darle a renovar la licencia y ya está así que si tú quieres este software de forma gratuita pues aquí abajo te dejo digamos el enlace para que vayas allí y puedas registrar sí que es cierto que la versión de pago pues es más completa como es lógico y normal que la versión gratuita pero creerme que con la versión gratuita vamos a tener multitud de herramientas y de funcionalidades que seguramente que no vamos a usar en la versión digamos de pago porque la de pago pues ya os digo tiene funcionalidades que nosotros como hobby para hacer aquí en nuestros pequeños diseños pues no lo vamos a usar este software a simple vista pues puede parecer un poco complejo con muchas herramientas muchos botones de muchas opciones pero creerme que si os ponéis a cachar real con un par de horas al día seguramente pues pasado una semana dos tres semanas pues vais a poder hacer grandes diseños y grandes cosas en 3d para imponerlas imprimir a través de vuestra impresora 3d lo malo de fusión 360 es que es un software que no está tan orientado digamos al diseño orgánico pero si tú quieres digamos orientarte más al diseño orgánico porque hasta hasta el final de este vídeo porque te voy a decir un programa estupendo para el tema de diseño orgánico pero no te preocupes porque si tú quieres digamos diseñar más tema orgánico figuras caras pues te digo que tienes como segunda opción el software blender y como te he comentado pues blender está orientado al diseño orgánico donde puedes hacer caras cuerpos e incluso hacer que los cuerpos se muevan blender es un software de modelado 3d que a día de hoy se usa en muchísimos estudios de digamos de animación 3d de hecho si no me recuerdo mal hay muchas películas de animación 3d que se han hecho con blender y la verdad es que me sorprende que este software tan potente que se usa como digo en muchísimos estudios y en grandes estudios pues sea gratuito porque de verdad es un software súper 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 completo y lo bueno de blender es que en internet vas a encontrar multitud de digamos tutoriales tanto en inglés como en español por lo que si tienes cualquier duda o algún tipo de problema pues seguramente lo vas a encontrar digamos en youtube o en páginas de internet como tercera opción tenemos a frica frica es otro software de diseño 3d que lo bueno de explicar es que tiene muchísima comunidad detrás si tiene cualquier tipo de problema o digamos necesitas ayuda en algo en concreto seguramente lo vas a poder encontrar a través de su foro de github de reddit e incluso otras herramientas que tienen ellos disponibles en modo chat así que frica de verdad es otra opción muy buena a tener en cuenta para comenzar en este mundillo del diseño y modelado 3d como cuarta opción tenemos a 11 con 6 al igual que fusion 60 tiene su parte gratuita y su parte de pago la parte gratuita lo bueno que tiene es que es todo online por lo que vamos a poder acceder a este digamos a este software a través de cualquier navegador ya sea nuestro ordenador nuestra tablet o nuestro ipad lo bueno de este software es que es bastante fácil de usar muy intuitivo y herramientas súper útiles y realmente completo yo la verdad es que este software lo uso muchísimo en el día a día de hecho podría decir que es el que más uso de todos de toda esta lista ya que como digo pues se puede usar a través del navegador y a veces estando en el salón pues me pongo mi portátil y me pongo a hacer a lo mejor pequeños diseños 3d y la verdad que como tengo que instalar nada y el ordenador que tengo pues tampoco es que sea muy potente pues on save funciona a las mil maravillas como quinta opción tenemos al famoso el tinker cat que ya sabéis que yo he hablado mucho de tinker cat en este canal realmente es que es un software muy fácil de usar muy sencillo interfaz que realmente digamos sencilla para entenderlo todo de primera mano y de hecho ya sabéis que hice hace unos días pues un mini curso guía tutorial sobre tinker cat así que te dejo por aquí arriba digamos la etiqueta para que vayas a ese vídeo para aprender todo sobre tinker cat lo bueno de tinker cat como ya he dicho es su interfaz mega sencilla así que si eres un principiante o digamos lo quieres enseñar a niños pues la verdad es que tinker cat es la mejor opción para digamos iniciarte en este mundillo del diseño 3d algo malo de tinker cat es que puede que con el tiempo se nos quede un poco cortos por lo que si es así pues tendremos que dar el salto a un software de diseño 3d pues más completo y también lo bueno de tinker cat es que también digamos es digamos 100% online a través del navegador así que como he dicho pues en programas anteriores es muy bueno porque a través de cualquier navegador vas a poder usar este software como es esta opción tenemos a vector y que es un software que la verdad su interfaz me recuerda muchísimo a tinker cat por lo que si digamos ya manejas tinker cat a la digamos a la perfección pues usar vector y te vas a usar realmente fácil porque como digo su interfaz es muy similar por no decir que es casi la misma lo bueno de vector y es que es un poquito digamos más completo que tinker cat por lo que si con tinker cat te quedas un poquito corto pues con vector y podrás digamos seguir aprendiendo sobre el diseño y modelado 3d porque como digo es como una especie de de mejora de tinker cat y ésta también ya sabéis que es online así que podrás entrar a través de cualquier navegador y como séptima y última opción tenemos a sketch up que este la verdad tengo que decir que es el que menos he usado pero que con el que podemos hacer grandes diseños de 3d lo bueno de sketch up es un interfaz que la verdad es que es bastante fácil de usar e intuitiva por lo que seguramente no nos va a costar nada el poder trabajar con este software y lo bueno de sketch up es que dispone de un repositorio lleno de complementos y de digamos de utilidades que podemos agregar al software como diseños y como plugins por lo que si el digamos la versión sketch up simple se nos da un poquito corta pues la podemos ampliar con plugins que estos plugins algunos son digamos de pago y otros son gratuitos y está al igual que otros su versión gratuita solamente está disponible en versión digamos en navegador si queremos ya el software instalable pues tendremos que irnos a una versión digamos más completa de pago pero de verdad con la versión gratuita podremos hacer grandes cosas y grandes digamos diseños en 3d y estos son mis 7 software que yo he utilizado digamos sí que te recomiendo usar ya que como digo pues son gratuitos y la gran mayoría pues digamos los puedes usar a través del navegador así que si tú sabes de un otro software que no he nombrado aquí que también es gratuito y que es bastante fácil de usar y digamos bastante completo pues ya sabes déjamelo aquí abajo en los comentarios y lo analizaré pues para un próximo vídeo o para otra cosa así que de verdad que muchas gracias por llegar hasta aquí y ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribiros no estáis activa la campanita y recordar la creación de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además seguirme en instagram que es a robador q y unidos a mi grupo público de tele gran que como digo pues toda la descripción de este vídeo y también en la descripción del vídeo pues los enlaces digamos de los software y también el enlace digamos al y aquí a la guía curso tutorial que hice sobre thinker cat hace unos días así que de verdad muchísimas gracias un saludito despido y bye bye